Diario Vigía informa. Nombra al gobernador nuevo titular de la Secretaría de Salud. A partir del 1 de marzo, el actual director del Seguro Popular será el titular de la Secretaría de Salud y presidente ejecutivo de los servicios de salud en el Estado. El gobernador del Estado entregó el nombramiento a Miguel Becerra Hernández, luego de que por motivos personales Ignacio Federico Villaseñor Ruiz presentara su renuncia.